La última lección del curso se centra en las implicaciones de los metales en imagen molecular. Imagen molecular se define como la capacidad de visualizar y medir cuantitativamente las funciones biológicas y los procesos celulares en sistemas vivos. Se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, la detección temprana de enfermedades, la monitorización de la respuesta terapéutica, un tratamiento o la investigación de la eficacia de los fármacos. Las técnicas principales son tomografía por emisión de positrones, PET, TC, imagen por resonancia magnética, MRI, imagen fotoacústica, PA, tomografía por emisión de fotón simple, SPECT e imagen óptica. Las técnicas de imagen molecular emplean elementos químicos denominados radiofármacos. Estos incluyen varios metales aunque también se emplean no metales como el flúor o el carbono. Además los elementos suelen ser isótopos del elemento que emite radiación, que se introducen al paciente al cual se somete a un escáner. Los datos obtenidos de radiación se usan para crear una imagen tridimensional de lo que está ocurriendo. El metal más utilizado para la imagen molecular en medicina es el tecnecio, representado por TC y con la configuración electrónica mostrada. Tiene varios estados de oxidación y el tecnecio 99 es el isótopo utilizado en imagen para realizar SPECT. El tecnecio 99 emite rayos gamma y presenta una vida corta de 6 horas de periodo de semidesintegración. El complejo más utilizado en medicina es el tecnecio MIBI que se describe como el tecnecio 99 con estado de oxidación más 1 y con una coordinación octaédrica ocupada por 6 ligandos 2-metoxi-2-metilpropilnitrilo. Se utiliza para monitorizar procesos cardíacos y renales y el tratamiento de diferentes tipos de cáncer. Otro metal ampliamente utilizado en imagen es el gadolinio, un metal que se encuentra dentro del grupo de las tierras raras con un estado de oxidación principal de más 3. El gadolinio más 3 es soluble en agua pero altamente tóxico para los mamíferos. Por ello se utiliza de forma quelada para impedir al gadolinio estar expuesto al organismo y facilitar la excreción renal antes de que se depositen los tejidos. Los complejos utilizados en los hospitales son los mostrados en la diapositiva donde se observa que tienen el gadolinio coordinado a 8 átomos del ligando. En la última posición que queda vacante en la esfera de coordinación del gadolinio se encuentra una molécula de agua que es la que aumenta el contraste en esta técnica. La técnica imagen por resonancia magnética es no invasiva y utiliza el fenómeno de la resonancia magnética nuclear para obtener información sobre la estructura y composición del cuerpo a analizar. Esta información es procesada por ordenadores y transformada en imágenes del interior de lo que se está analizando. Es usada principalmente en medicina para observar alteraciones en los tejidos y detectar cáncer y otras patologías. Necesita un compuesto como es el caso del complejo del gadolinio para aumentar el contraste entre las regiones de interés y los tejidos. Y con esto damos por finalizada la última lección del módulo 6.